What up, yo? Ah, yo, 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 yo Ah, ah, ah He perdido la fe después de este fin de semana Recordando lo que fuimos aunque ya he pasado de eso Recuerdo las noches en mi ventana Llorando tras el cristal que empañaba mi reflejo Ha llovido mucho desde aquel momento Pero la lluvia no borra el pintalabios de mi cuello Todo por eso, por mostrar mis sentimientos Hacia una puta persona que ni merece mis besos Es la quinta noche que no duermo Será porque mancho de lágrimas esos recuerdos Si el amor a primera vista nunca será eterno Como es que te gusta más un anillo que un sentimiento ¿Cómo voy a llorar mientras escribo esto? Si mojo mi papel no puedo plamar lo que siento El día que me vaya de la vida Será cuando mis hojas paren de seguir a ese viento Calidad en el pie como diestéfano Soy una dosis de cariño para un niño huérfano Lo siento por no ser lo que aparento Pero la rosa más triste sigue luciendo sus pétalos Quemado como las alas de ícaro Mis lágrimas las uso de ginebra cada sábado He teñido de rojo el hilo de Ariadna Para poder besarla en el laberinto de Dédalo Esto fue perdido para toda mi gente Para la persona que me ha mantenido presente Que me dan amor desde que perdí la fe Llorando depresivo por el frío de noviembre Fue perdido para toda mi gente Para la persona que me ha mantenido presente Que me dan amor desde que perdí la fe Llorando depresivo por el frío de noviembre Que dicen que a base de temas Me curo las penas y voy a salir pa' delante Llorar por ti hoy en día me arrepiento Un amor efímero lleva un dolor eterno Nos hemos cruzado en este camino Unos le llaman suerte, yo le llamo destino La vida es un ciclo repetitivo De ilusiones, desamores que han acabado conmigo En vez de flechas cúpidas me tiraban misiles Lloro por perder a la luna en un eclipse En días de lluvia recuerdo lo que me hiciste Quiéreme cuando te quiera y odiame cuando te olvide Lo que más nos daña es lo que más nos une El amor era un libro y solo me leía el resumen Hace tiempo que no cantaba esa frase Solo para que veas como el desamor se repite Si la vida me puso mis piedras en el camino Fue para acostumbrarme en el mundo en el que vivo No tengo fe para perderme mi destino En el mejor de mis sábados y el peor de mis domingos Oye, sí, sí, el peor de mis domingos, eh El peor de mis domingos El peor de mis domingos